Soy Jennifer Chávez de la Red de los Números de Latinoamericanos Afrocaribulli de la diáspora de Nicaragua. Yo vine a participar aquí en la segunda conferencia sobre población y desarrollo con la gran expectativa de que se aprobara esta guía operativa sin cambios, pero que se fuera con cambios, con cambios para mejorar. Por ejemplo, que en las medidas prioritarias donde se habla de las poblaciones afro incluyeran todo este tema de la visibilización de las mujeres y de los jóvenes afrodescendientes. Como vieron en el último panel o quienes presenciamos el último panel sobre las poblaciones afrodescendientes, nos dimos cuenta que ha sido beneficioso lo que es la aprobación del inicio del año del decenio, que es del 2015 al 2025. Y con la aprobación de esta guía, con lo que queremos, esta guía operativa del Conceso de Montevideo, a nosotras nos viene a beneficiar mucho porque habla sobre la visibilización de los derechos de las poblaciones afrodescendientes en específico, hablando también con el tema de juventudes afrodescendientes que ha estado invisibilizadas por mucho tiempo. Nosotras consideramos que es importante este paso que se está dando y que esperamos que sea realmente un susto histórico y no una ilusión política. Nosotras estamos convencidas y apostamos que vamos a seguir adelante impulsando para que se implemente y también haciéndole la autoridad al Estado para que cumpla con esta guía operativa que para nosotras han estado integrando muchos derechos de las y los jóvenes y también de las mujeres en general.